Y te cuento que estaba nerviosa. No sabía si lo podía hacer porque el tono no está muy bajito para mí porque como soy el primer soprano, yo estaba tan nerviosa. Y cuando llegué, sentí como si estaba en mi casa. Sentí unas emociones tan bonitas, una energía tan munte adentro. ¡Muchas gracias!